y hola qué tal chicos y chicas de todo youtube sean todos bienvenidos aquí en un vídeo más desde su canal chicos y desde su canal j.gamertink que estamos aquí reventando le contó en esta búsqueda de pen y en su día número 4 que como pudieron ver en la miniatura del canal otra vez volvieron vez zombies tweet del plantas versus zombies 1 aquí al plantas versus zombies 2 y lo presentamos aquí en el día número 4 de la búsqueda de pen y de lo que es bueno pensar de forma menos cuadriculada un poco raro el título chicos de lo que es la búsqueda de pen y aquí ya tenemos pezón bistrick y como siempre las recomendaciones juegan en tiempo lento y primeramente sean súper que rápido con sus dedos ya que la verdad les cuento algo que me tomó grabar este vídeo me tomó grabar un full de tiempo por el motivo de que en serio ese último estrella no la podía ese último bueno modalidad chico porque entiendo esta última modalidad la picante electro picante se me hicieron super que difícil y no la podía completar nunca podía ganar hasta que me llegó la partida final y bueno puede completar chicos y se lo puedo traer aquí después de tanta perseverancia pudimos completar algo bueno chicos antes que nada quiero que dejen su grandioso like y se suscriban al canal si no lo han hecho chicos también no olviden de activar esa grandiosa campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y no se pierdan al contenido de este canal chicos también no olviden de compartir este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que nuestro canal sigue creciendo y ya nos aproximamos a los 400 suscriptores y si es posible seguiremos adelante a unos 500 600 incluso mil suscriptores gracias al apoyo de todos ustedes bueno también por aquí vamos ya rompiéndole con todo ya vamos a llegar a la meta de los 100 bueno giros o bueno se podrían decir combinaciones que hemos hecho aquí de nuestras plantas para ganar el nivel porque de eso se trata aquí de hacer combinaciones que la verdad tiene que ser súper que giles con sus dedos en el momento de estar jugando lo que es nuestro nivel nuestro día número 2 bueno perdón chico en nuestro día número 4 y le rompemos de esta manera porque sí porque si vamos a ganar chicos y vamos a completar más que sea o una misión extra que tenemos aquí vamos a ver si la completan pero en sí en sí no estén muy seguros de hacerlo porque la verdad la verdad si nos cuesta bastante estarle ganando aquí a los zombies y hay chicos demasiado trabajo en este nivel demasiado pero demasiado trabajo chicos demasiado bueno aquí nos vamos para ese día número 4 en su modalidad 2 o en la modalidad picante bueno la cosa es así la cosa es así ya estamos aquí en el nivel pero aquí sí vamos a jugarlo en tiempo super que lento vamos también a ser súper que rápido con los dedos bueno para mí para mí y lo que sí me ha servido jugar aquí es poner lo que fue la yela congelante primero gastar todos esos soles que hemos recolectado en la yela congelante porque chicos porque o sea ahí detenemos un poco más a los zombies para que no se nos estén aglomerando demasiado y se nos puedan comer las plantas también otra de las cosas que nos puede ayudar en nuestro lanza maíz ya que nuestro lanza maíz los detiene y cada vez que el lanza maíz y mucho mejor cuando está potenciado o sea cuando se potencia al momento de juntar a cuatro plantas así que en este caso yense lanza maíz porque en serio creo que la apagopulta la que viene aquí es siguiente desbloqueamos el lanza maíz creo que viene la apagopulta pero en este caso no creo que nos ayude mucho la apagopulta ya que bueno considerando que la apagopulta la tenemos en nivel más bajo creo que sería mejor utilizar la lanza maíz ya que los detiene un poco bueno la apagopulta también un poquito pero creo que me conforme mejor con el lanza maíz también en este caso bueno mucho cuidado con lo que son la inoceta creo que se llama así inoceta mucho cuidado demasiado pero demasiado cuidado con eso porque la verdad que no nos ayuda casi mucho y bueno chicos y bueno ahí igual aunque hay que reventar esos zombies llevamos ya 71 aquí lo estamos haciendo más rápido que nunca porque en serio hay que hacerlo demasiado pero demasiado rápido ya que no importa donde sea que muevan con tal de que hagan giros chicos porque en serio que estos zombies si están de lo peor de lo peor chicos porque en serio no podía ser casi mucho y bueno eso es lo mejor que me salió bueno el árbol de fuego no lo quise poner porque ustedes en fuego con hielo no se llevan y de que me va a servir de poner el árbol de fuego si tengo los lanzaguisantes así que por este caso no me los trae mucho mejor traigan se lo que es la magnoseta en este caso como que busquen la manera de potenciarla ya que le quita todos los cubos de la cabeza y bueno en este caso nos ayuda bastante también aquí vamos a reventar con todo no importa chicos no importa que se comen las plantas pero de igual ganan de igual ganamos completamos esos 100 pero como lo vieron aquí se nos pasaron demasiado zombies se nos pasaron súper que un buen de zombies pero de igual de igual aquí nos vamos chicos nos vamos a ese número 3 chicos bueno ese número 3 o sea me refiero a la dificultad pero en realidad es el día número 4 en esta modalidad número 3 chicos a ver por aquí le vamos a dar también a sí mismo con velocidad en los dedos chicos con velocidad en los dedos para que podamos defendernos un buen y por cierto no se olviden de poner mejor primero la guía la guisante porque esa es la que nos saca de cualquier apuro al momento de estar deteniendo los zombies así como lo hice ahorita la guía la guisante se la pone porque se la pone porque en serio no no encuentro la manera más fácil o sea un poquito menos complicada y son chicos para que se se pueda pasar regular lo que sí les digo que tienen que ser un buen de rápido un súper que rápido es el momento estar jugando con los dedos haciendo combinaciones porque los zombies como están súper que duro se nos pasan y se nos viven pasan por aquí ya vamos a lo que es el 60 movimientos y hacer lo más rápido posible porque en serio aquí mientras estaba grabando chicos así que lo jugué en tiempo lento se me cruzaron bastante son vi la verdad muchos pero muchas veces la fallé fallé el nivel fallé super que perdí pero de igual después de tanta perseverancia las cosas se logran chicos se logran las cosas y bueno subí la mejor partida que había sacado en este caso le vamos a seguir con todo chicos porque llegamos llegando al final del vídeo que espero les haya gustado y si es así no olviden dejar su buen like de suscribirse a nuestro canal y también de activar esa campanita y de compartir el vídeo conmigo será hasta el próximo vídeo